Hola amigos de Gol México. La selección de Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez no pudo ante México. En los cuartos de final destacó Baoro 2023 y las críticas llovieron a través de las redes sociales. Si bien fue un encuentro con polémica, los costarricenses nunca pudieron entrar en el partido y se despidieron de la competición. Para México, los goleadores del encuentro fueron Orbelín Pineda y Erick Sánchez. Esto fue más que suficiente para llevarse la victoria y el boleto a las semifinales de la Copa Oro 2023 desde Estados Unidos. Ahora bien, evidentemente la selección de Costa Rica no se salvó de las críticas. Tristemente se nos acabó la Copa Oro. Quisiéramos decirles que estamos pensando y preparándonos para jugar las semifinales este próximo sábado. Pero este miércoles, perdón, el domingo será la final. No es así, lamentablemente. Se perdió contra México en un partido en el que alguna gente se guardó unos tramos del juego. Se guardó unos minutos donde se le pudo contener al equipo azteca. Pero cuando se hizo el gol, cuando hubo que pasar ya a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que los equipos no solo tienen que defenderse, sino que también tienen que atacar. Cuando llegamos a esa fase, no podemos. No nos presentamos en el partido y México luego llega al segundo gol y se acabó nuestra historia. Pero a pesar de eso, yo veo por ahí, en algunos sectores de la prensa, en algunos sectores de aficionados y demás, dudando de qué debe pasar. Dudando de si el entrenador al fin dio un golpe de timón y está mejorando y debe seguir con esto. ¿Qué sería exagerado llamar proceso? Con estos dos años, para llamarle de alguna manera. Pero bueno, la historia es que una vez más nos quedamos en este caso en cuartos de final en la Copa Oro y son otros los protagonistas. En este caso, es protagonista Panamá, que lo ha hecho súper bien. Jamaica, ni qué decir, de los Estados Unidos. Y México, que ha llegado con un equipo muy mediocre. Y con un Jaime Lozano, que ha tirado un montón de flores para Costa Rica. Y que me parece que es un gran expositor. Pero que no es verdad lo que está diciendo Jaime Lozano. México está con un equipo mediocre. Y nosotros estamos en casa. O sea, lamentablemente se le pudo haber peleado más a México. Sí, pero no teníamos los recursos. No teníamos el trabajo idóneo para llegar un poquito más lejos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo concuerdo en que... Bueno, muchos mencionan, sí, que hicimos al menos un muy buen primer tiempo. Yo no coincido. Yo lo que menciono es, fuimos un poco más ordenados. Pero México hace un muy mal primer tiempo. O sea, era una lucha, era un partido entre dos elecciones muy realitas. Muy malas, muy deficientes. Que no tienen mucho poder en ataque. Y esta México, lo hemos hablado, creo que es de las peores México en los últimos 10 años. Yo creo que es el peor de la última década. Devolviéndonos al 2013, que él luchó por la clasificación. Pero es que este México es muy raro. Entonces, ante una selección rival que es muy rara, obviamente nos podemos ver un poquito mejor. También con el resultado que habíamos tenido positivo y demás. Sí mantuvimos un orden. Pero cuando cae la primera anotación, la selección demostró que no tiene capacidad de respuesta. Que no tiene volumen ofensivo. Que no tiene ideas para generar juego. Que no genera peligro en el área rival. Ochoa estuvo muy tranquilo prácticamente que todo el partido. Y así es muy difícil competir. Lo esperado que era quedar eliminados en contra México. Que ha sido dado el cruce. Creo que se terminó dando y esta es la realidad de selección. Hasta para eso el canta, nada más para clasificar. Pero lo voy a hacer una cosa, compañeros. Una selección un poquito más trabajada, con más elaboración, le hubiera peleado perfectamente este juego a México. Y estuviéramos pensando que estaríamos en semifinales para este miércoles listos para jugar. Pero lamentablemente esos dos años que han pasado no se reflejan en el juego de nuestro seleccionado. En cambio uno ve selecciones como Guatemala, como el Fernando Tena, que tienen menos tiempo de trabajo y ya se nota la mano del entrenador. En Jamaica igual, Jamaica está en semifinales y no está en semifinales de forma gratuita. Y los Estados Unidos, Canadá, que van con equipos B, que llegaron con equipos B, hicieron un buen torneo. De modo tal que nos hemos ido quedando y ya pensando para lo que viene, porque lo que viene ya es la fase de clasificación. Yo creo que ya deben tomarse medidas. Al día de hoy no se sabe qué va a pasar, porque está un comité ejecutivo por entrar, ¿verdad? Con otras ideas, con otras personas, con otras responsabilidades y un comité por salir que no quiere tomar las decisiones que deberían tomar. Y justo se habla que hay una reunión para el próximo miércoles, que van a hablar al señor Suárez, pero la selección ya no se juega nada. De aquí a que cambia el comité, no se va a jugar nada. Se debería hacer el cambio desde antes, porque como bien están diciendo, Jamaica, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, tienen una idea de juego clara. Tienen una base clara, tienen una base sólida en la cual se trabaja con la selección. Estos dos años nunca supimos a qué jugaba Suárez, nunca supimos a qué jugaba la selección. Cambiaba tantísimo de jugadores. Probó 20 laterales derechos y ninguno se quedó. Tuvo que utilizar a Jeffrey Valverde al final a banda cambiada y demás. Además, la selección es un enigma y no vamos a saber qué se juega de aquí al Mundial, incluso a la eliminatoria. Hay algo que me preocupa, compañeros, y es que yo siento como que en el ambiente estamos tan resignados con que 10, 20 minutos buenos contra México fueron suficientes como para decir, Suárez debería de seguir. Además de que hay un discurso desde adentro, que yo lo entiendo, por supuesto, de parte de los jugadores, que los jugadores lo están defendiendo. Yo esa parte no la cuestiono porque digamos eso es una lealtad. No, y es entendible. Pero el entorno sí tiene que plantearse otras preguntas. Que los jugadores defiendan a su cuerpo técnico, si es Suárez o es otro técnico, es natural. Porque además puede ser contraproducente. Si Suárez siguiera dando el caso y usted habla mal contra su jugador, usted prácticamente que se saca de la selección. Con los jugadores y ese discurso, yo no me molesto, es natural que un jugador defienda a su director técnico. Lo que sí me parece preocupante y ya lo mencionaba, en el peor México nos agarró también a nuestra peor selección en los últimos años. Y por lo menos en esta Copa de Oro creo que había muchísimas posibilidades de llegar incluso a la final. ¿Por qué? Porque el cruce deslumbraba a la selección de Jamaica. Que sí, que la selección de Jamaica está jugando muy bien, tiene un jugador de Premier League. Pero es diferente tu parte de la selección de Jamaica que una selección de Estados Unidos o Canadá en semifinales. Entonces, incluso en momentos en que Estados Unidos no tira su mejor selección, que Canadá no tira su mejor selección, que México está en crisis, que tienen un proceso que están empezando, que nos logremos aprovechar las oportunidades que nos da el camino. Y agregale ahí que llegarías con una confianza altísima por haberle ganado a México. Uno de los rivales más fuertes del área, el mal llamado clásico que nos vemos con México. Llegarías con una confianza altísima de haberle ganado a México para enfrentarte a Jamaica y después a la final tanto a Panamá o a Estados Unidos. Porque veamos qué pasa a Panamá. Pues últimamente los partidos con Panamá nos han costado bastante. Llegarías con la confianza a tope. Se podría decir que podríamos ilusionarnos con conseguir una Copa, pero sería muy injusto que esta selección consiguiera esa Copa con el nivel mostrado. Y se vio reflejado. O sea, la eliminación en cuartos de final es el fiel reflejo de nuestra selección. De que no podemos competirle a la peor México de los últimos 10 años, que no nos da para competirle, que nuestras ideas de juego siguen sin ser claras y que el resultado es lo que merece esta selección nacional, la eliminación. Y por ahí, Ronald y José, ha salido también ese discurso, ya un poco maníguido y reiterado, del cambio generacional. Que es que Luis Fernando Suárez está obligado y está haciendo el cambio generacional. Pero primero, yo no lo veo por ningún lado, porque no hay consolidación de esos jóvenes y es una justificación más para querer ampliar este trabajo que está haciendo el cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez y compañía, que yo creo que no nos lleva a ningún lado. ¿Ustedes ven alguna mejoría, honestamente, en este seleccionado después de dos años? Yo, muy poco para no decirles nada. ¿Por qué? Porque antes teníamos al menos una base defensiva sólida y sabíamos que al menos nuestra propuesta de juego era defendernos bien y las pocas que tengamos las aprovechamos. Y es que ahora, ni una ni otra, no tenemos capacidad de ofensiva, no generamos peligro en los rivales, por ejemplo, contra El Salvador fueron contadas, contra Panamá, la del final y una de Campbell, contra México no vimos a Ochoa preocupado en ninguna situación. Entonces no tenemos volumen ofensivo. Y perdimos lo que éramos fuertes, la capacidad defensiva, porque nosotros nos íbamos a partidos hasta el minuto 90 con el cero y aguantando, incluso muchas veces sin sufrir. Pero ahora no tenemos ni pilares defensivos, no tenemos pilares ofensivos y esta selección más bien viene en retroceso a nivel futbolístico y vemos cómo nos pasó Canadá, ya cómo nos pasa Panamá, cómo ya Jamaica, si nos ponemos tú a tú, ya Jamaica está por encima de nosotros y eso nos debería preocupar para lo que viene, que lo primero es la clasificación Copa América, y si es para el día de mostrado, yo veo difícil esa clasificación. Yo agregaría ahí en esa lista que usted acaba de dar, José, a Guatemala. Para mí, hoy Guatemala tiene más claridad en el juego, tiene un esquema, digamos, bien definido y un entrenador que le da muchísima confianza a esos jugadores, que no es lo que estamos viviendo nosotros por Suárez. Es cierto, los jugadores están con él, están con él el entrenador, pero en la cancha no se ve ni la idea de Suárez ni es el respaldo de los jugadores. Y esto no se trata, hay que dejar clarísimo eso, no se trata de entrega, no se trata de actitud, no se trata nada, se trata de fútbol. Y es que cuando uno ve los automatismos de nuestra selección, son muy pocos, ¿verdad? Les cuesta mucho. No hay sociedades, no hay claridad en ninguna de las tres etapas del juego. Nadie duda del compromiso que tienen los seleccionados. Usted lo ve en la cancha. Y yo creo que eso no se tiene que poner en tela de duda. Es que cuando ya nos ponemos mano a mano a nivel futbolístico, nos aventajan por mucho. Y vamos a ver, es que el propio Martinica ya no nos ve con ese respeto que nos podían ver antes, antes del partido, el entrenador decía, bueno, va a ser un partido muy peleado, Costa Rica es un rival de condiciones similares, cuando hace 10 años era imposible pensar esto. Bueno, pero Martinica digamos que es un equipo que sigue siendo como una mezcla, el tribu equipo, profesional y amateo. Y aún así nos hace cuatro goles, que es lo que estábamos hablando, ya no tenemos esa solidez de frente. Sí, pero se le puede ganar. Sí, y esa es la preocupación. Aquí, por ejemplo, Martinica no es una selección FIFA. Ni siquiera es FIFA. Pero tenemos complicaciones con selecciones que no son FIFA. Entonces, si hay que repensarnos mucho, lo del cambio generacional, a mí me parece una excusa para tapar los malos resultados o para decir los malos resultados es por esto, que no debería ser así. Usted ha tenido dos años para conciliar jugadores en diferentes posiciones, porque ya yo lo mencionaba. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.